El año 2022 ya ha concluido, en el cual la mayoría de los niños volvieron a la educación presencial, después de dos años de clases online, a consecuencia de la pandemia mundial. El 2022 estuvo altamente marcado por el adoctrinamiento de género, impuesto por el gobierno de turno. Profesores adoctrinando niños, y apoderados que se han tragado el discurso de la comunidad del arco iris, sin siquiera cuestionar. Ya que en el tiempo del encierro fuimos bombardeados, por la agenda de género, por medio de la televisión, internet, redes sociales, música, videojuegos, películas y programas infantiles, que apuntaba directo a nuestros hijos. Pero esto no se detendrá aquí. El gobierno de Chile está impulsando su agenda escolar 2023 a través de Mineduc. Por favor pongan atención al siguiente comunicado. Propuesta del Mineduc para Calendario Escolar 2023, incluye, Día de la Visibilidad Transgénero, de la Salud Sexual y Mes de la Memoria y de la Democracia. La División General de Educación del Mineduc entregó a las secretarías regionales ministeriales las orientaciones respecto del calendario escolar para el próximo año, donde incorporaron una serie de sugerencias que marcan un giro respecto de años anteriores. El día viernes 18 de noviembre, la División General de Educación del Mineduc entregó a las secretarías regionales ministeriales las orientaciones respecto del calendario escolar para 2023, donde se incluyeron aspectos relacionados a conmemoraciones que implican un giro respecto de años anteriores, como la sugerencia de sumar como fechas destacadas los días de la visibilidad transgénero y de la salud sexual. A pesar de que aún falta la entrega del calendario escolar que debe disponer cada seremia en su región, y que el documento en cuestión corresponde a una suerte de guía preliminar, desde la cartera se destacan lo dispuesto como, el criterio general que oriente la elaboración de los calendarios regionales. La propuesta es que estas conmemoraciones se integren en los espacios curriculares regulares. Como pudieron ver, el gobierno está empeñado en cumplir con la agenda global de género, adoctrinando a los niños de todos los niveles, y llegará el momento en que los padres no podrán hacer nada contra esto, como pasa en otros países. Me están cuestionando que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. ¡Os jodéis! La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también, a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc, 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 tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no. ¿Estoy adoctrinándoles una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes, os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestras hijas y no podéis hacer nada para impedirlo. Padres, el panorama es muy adverso. La oración y el fundamento en la escritura es lo que mantendrá a nuestros hijos a salvo de esta inminente persecución a los valores cristianos. Su palabra es clara, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. La oración y el fundamento en la escritura es lo que mantendrá a nuestros hijos a salvo de esta engracidad. Gracias.